13 y 36 y tenemos muchos temas para hablar con Juan Manuel López, presidente del bloque de diputados de la coalición cívica. ¿Qué tal, Juan Manuel? Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes para vos. Depende de esto, ya sabemos si almorzaste. ¿Almorzaste ya o no? No, todavía no. Entonces, buenos días para vos. Juan Manuel, ¿seguiste lo que ocurrió con Victoria Villarroel esta semana respecto a la reivindicación de un genocida, la publicación del video de este capitán de la Fuerza Aérea que a su vez había publicado videos con añoranza de los Falcon Verde? ¿Estás al tanto de todo esto? No, la verdad que no seguí ese tema en particular, pero bueno, se puede opinar igual, ¿no? Es traer esos debates a la actualidad, en los fraiga a quien los fraiga, me parece que no solo no es oportuno, sino que no corresponde. Y que parte del aprendizaje de estos años de democracia es que la justicia que se fue logrando con muchas dificultades se tiene que mantener y que esos consensos no se pueden reevaluar porque alguien crea que hubo casos donde faltó justicia o que hay situaciones que por más que no sean equiparables también fueron dolorosas. Y quienes escuchan este programa saben que hemos tenido siempre una posición bastante amplia y que hemos interpretado las distintas posiciones que han adoptado los distintos partidos que componen juntos por el cambio de cara al balotage. Pero cuando se llega a esto, digamos, cuando se llega al piso del Falcon Verde, al piso de la reivindicación de un tipo con tres condenas con cadena perpetua por homicidio, desaparición de personas, secuestros de bebés, digo, ¿no es un piso que de alguna manera debería poner, no te digo cuestionar, pero al menos poner en revisión la neutralidad? Lo que pasa es que la neutralidad, o la presidencia, te diría, en esta elección, tiene que ver con que ninguna de las dos opciones nos representan y que votar una opción para que no gane la otra, para muchos de nosotros es una trampa. Es una trampa que diseñó en su momento Sergio Massa, que prefería ir a un balotage con Milley porque es el candidato de todos los que estaban en carrera que por ahí más rechazo tiene socialmente, por las razones que todos conocemos. Entonces, votar a alguien para que no gane otro en el discurso de, en un caso, sería, digamos, está en riesgo la democracia y en el otro caso sería, también, de algún modo, está en riesgo la democracia porque Massa puede convertirse en un autócrata o porque Massa y el frente de todos son la continuidad de un modelo económico desastroso o por la razón que quiera poner cada uno de los que no quieren votar al frente de todos. Son trampas en las que, bueno, nos terminó poniendo para mí primero la política por el diseño de la oferta electoral y por cómo funcionaron las cosas. Y después, bueno, la sociedad que votó, el pedazo que votó a cada una de las opciones nos pueden obligar al resto de nosotros a tener que decidir. No, está claro que la obligación no existe y por eso nosotros lo hemos hecho y mucho desde este programa que, al menos a mí, me resulta comprensible que fuerzas políticas con vocación de poder, como son las distintas fuerzas que componen Juntos por el Cambio, hayan adoptado... Entiendo que no había alternativa para contener a todos sus sectores de otra forma que no sea la neutralidad, más allá de algunas excepciones, tanto en el PRO, digo, Bullrich y Macri trabajando activamente en la campaña de Javier Milley. Ayer, por ejemplo, la senadora del radicalismo, Carolina Lozada, adelantando su acompañamiento a Javier Milley también en el Balotage, pero lo que te quería consultar es ese punto. Recién decías la posibilidad de un Maza autócrata. La crítica a Maza como continuidad de este gobierno, de una fuerza política opositora, me parece lo más lógico, de hecho es lo principal que yo haría si tuviese que hacer campaña por la oposición. Ahora, ¿por qué está tan instalada esta idea de viene Maza y se queda 20 años? Me parece porque es una persona con una ambición y un ejercicio del poder muy determinado. Incluso cuando armó el Frente Renovador en su momento, ofrecía cargos a todo el mundo, eso pasó cuando ejerce el poder, cuando se queda con la candidatura presidencial, eso es por ahí para un análisis mucho más largo, pero lo hace a último momento apretando fuerte, yo creo, a las distintas alternativas del Frente de Todos en ese momento. Creo que es una persona que tiene una ambición de poder bastante desmedida y que lo ejerce sin muchos miramientos, más allá de los discursos. Pero en definitiva después, sí, dame el ejemplo. Escucho medio bajo, sí. A ver si podemos encargar que te suban, pero no te quería interrumpir, Juan Manuel, y vas a dar un ejemplo. No, no, que cuando, por ejemplo, últimamente, durante todo este año hubo un hecho que ahora está teniendo otra repercusión pública por esta causa judicial de espionaje, pero que es el juicio político a la Corte, Sergio Massa en ese sentido, sin decirlo, incluso de una manera por ahí mucho más astuta que algunos otros miembros del Frente de Todos, impulsó el juicio político a través de sus diputados en la comisión. De hecho, uno de ellos es de los que más preguntan, de los que más, en fin, tienen un rol activo incluso en la justificación de las pruebas obtenidas de manera ilegal para blancharlas en la comisión. Entonces, yo veo en él una persona por ahí que sabe disfrazarse con otras caras a lo largo de los años, pero tan parecido a Néstor Kirchner como Cristina, digamos. Tengo... Mejor dicho, una versión más acabada de Néstor Kirchner que la de Cristina, que tiene su propio estilo. Tengo, de hecho, tengo anotado acá el juicio político como uno de los temas que quiero charlar con vos, así que quédate tranquilo que lo vamos a retomar. Pero mi duda ahí es si, en definitiva, no queda la confianza en el sistema. Porque uno cuando piensa que se queda 20 años, o sea, tienen que ganar 5 elecciones para que alguien gobierne 20 años. Sí, yo no creo que se quede 20 años, pero sí creo que se va a quedar. O que va a intentar, que va a intentar dominar el sistema. Digo, después cuánto se quede o no, eso nunca lo sabremos, ¿no? Otro tema que también se... me parece que en forma más liviana, pero también está atravesando, a mi entender, acá sí, riesgosamente, el contexto electoral, es la idea de que podría haber un fraude. ¿Cuál es la confianza que tiene Juan Manuel López en el sistema electoral para la posibilidad de que se adultera al nivel, más allá de denuncias que pueden surgir, irregularidades que pueden surgir, si crees que se puede adulterar el resultado de una elección? Bueno, hubo distintas elecciones con distintas situaciones, ¿no? Siempre hay trampas en algunas mesas, a veces más, a veces menos, depende de la cantidad de fiscales que participen en la elección y de la calidad de esos fiscales. Nuestro sistema, si bien tiene algunas virtudes en relación a la transmisión de datos y al escrutinio, sigue teniendo y arrastrando un problema, una deficiencia que la Cámara Electoral, por lo menos desde el año 2008, nos está marcando al Congreso de la Nación, y el Congreso no termina de reunir los consensos, que es el sistema de votación. Nosotros seguimos votando con una boleta a papel, por una vieja idea, sobre todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires, porque en otros distritos que ha gobernado el peronismo han impulsado distintos tipos de boletas únicas, de que el arrastre entre el intendente o el presidente es muy necesario. Vimos en esta elección que el corte de boleta y el delívere de boleta lo hicieron los intendentes de todas las fuerzas políticas, y que los niveles de corte ya han sido históricos. No queremos transformar el instrumento de votación, porque algunos creen que sirve para una cuestión política de arrastre. Pero además, otros creemos que es una ventaja para el que no tiene un gran aparato político y un gastadero de dinero, pero bueno, eso es otra historia y un problema ambiental, que son otras historias también hay que ver. Pero que ese problema de la boleta genera irregularidades que en algunas circunstancias podrían convertirse en fraude. El resultado de la elección de octubre, un resultado que refleja lo que los partidos políticos veíamos en las mesas de juicio. Digamos, no creo que haya sido un resultado adulterado. Pero en una elección de Balotage, que es muy reñida, habría que extremar todos los recaudos que tiene que tener la justicia, sobre todo no habiendo boleta única, para que haya en cada rincón del país, en cada mesa de votación del país, unas boletas de contingencia por si se roban, que al momento va a ser un escrutinio que va a ser muy sencillo, porque hay solo dos boletitas, la de presidente de solo dos partidos, eso se puede hacer en 20 minutos, un cierre de una mesa, en media hora, bueno, que haya fiscales de todos y que las autoridades de mesa y el correo trabajen bien. Si eso sucede, no creo que pueda haber fraude. Pero en la Argentina hubo situaciones puntuales, en varias oportunidades, que sí, sí tienen que ver con el fraude. Te pregunto esto, Juan Manuel, por qué, digo, por eso, haciendo memoria y entendiendo la cantidad de denuncias que siempre se generan en la justicia electoral, cuando uno va a la estadística, tenemos, desde la Vuelta a Democracia, ni una sola elección cuestionada en términos de resultados, de hecho, ha habido elecciones de categoría gobernador. Rápidamente recuerdo la de Santa Fe, que le gana a Miguel Lifshitz, a Miguel del Cel, por menos de mil votos, en un padrón gigante. Recuerdo un recuento como de dos semanas, voto a voto, apertura de urnas en Chubut, y en definitiva, se terminan aceptando los resultados y eso. Digo porque, más allá de lo que uno pueda opinar respecto al sistema, la manera en la que los argentinos y las argentinas votamos, lo que a mí me parece riesgoso, y acá te quiero llevar desde el punto de vista de la responsabilidad política, es crear el clima previo a una elección de la posibilidad de que pueda haber un fraude. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende la pregunta? Yo, lo que opino, más allá de esta, hay otras experiencias. Hubo una experiencia en Tucumán, donde se quemaron y robaron urnas, creo que fue en 2015, donde eso no alteraba el resultado, lo que no significa que no sean bañadoras de fraude, o lo que le pasó a Liza Carrión en el año 2007, que hubo un operativo, sobre todo en el conurbano donerense, de robo de boletas a partir del mediodía, que fue escandaloso, y hubo gente que no pudo votar esa lista y salía de las mesas de votación teniendo que votar otra opción. Y eso no sabemos en ese cambio el resultado o no. Han habido hechos que nos hacen siempre tener que tener recaudos extremos a los partidos políticos, y que nuestra democracia animo a ver que en una deuda, nosotros el año pasado en la Cámara de Diputados votamos una media sanción con una mayoría bastante holgada, de varios diputados mayores a la mayoría especial que nos impone la Constitución para reformas electorales, y en el Senado nunca pasó. Esto no es un tema de puntos por el cambio o de los libertarios. Hay muchos partidos que han adoptado esta posición de querer un mejor instrumento de votación, y hay provincias como Salta, como Santa Fe, como Córdoba, como la Ciudad de Buenos Aires, que ya tienen estos instrumentos, y no son todas provincias de Cambiemos o de la oposición, son provincias que han gobernado otros partidos. Entonces me parece que yo no estoy en condiciones hoy de pensar que va a haber maniobras de fraude o que se va a adulterar el resultado, y creo que tenemos que estar todos muy atentos el domingo, y algo de eso le pedimos a la Cámara Electoral que estreme los recaudos, porque debería ser una elección muy sencilla. Debería ser una elección muy sencilla porque se eligen solo dos categorías, con dos propuestas nada más. Entonces no debería haber razones para que haya fraude, si hay una fiscalización más o menos ordenada de los dos partidos, y sobre todo si la justicia electoral de cada provincia está federal, pero en cada provincia está atenta a que eso no suceda. Quiero hablar de Juan Manuel López, presidente del bloque de diputados de la coalición cívica. Juan Manuel, ¿cómo estás? Juan Agosto te saluda. ¿Cómo te va? Te llevo a un escenario eventual, pero bastante posible, que es, si triunfara Javier Milei en las elecciones del domingo que viene, y Mauricio Macri, Patricia Bullrich, un sector del PRO, y quizá algunos radicales sueltos, apoyaran políticamente en el futuro a ese gobierno de Milei, desde la coalición cívica, ¿qué se va a plantear hacia el interior de Juntos por el Cambio? ¿Que se rompa ese espacio para que se constituya un espacio de oposición, como entiendo que defendes vos, defiende Elisa Carrió, defiende Horacio Rodríguez Larreta, o Gerardo Morales, o cómo imaginás que va a ser la resolución de ese espacio opositor si gana Javier Milei? Bueno, hay que ver, hay que ver de qué manera se envían Macri y Bullrich al gobierno de Milei. No, pero incluso si no se fueran al gobierno, perdón, el solo respaldo que le den a ese gobierno que contrasta con la idea de ser un espacio opositor para Juntos por el Cambio, ¿cómo crees que debería plantearse y cuál es la postura que tienen ustedes? Bueno, ellos deberían abandonar el PRO, evidentemente, Juntos por el Primero deberían dar su discusión en el PRO y decidir si el PRO se mantiene en Juntos por el Cambio. Tal vez pierdan la discusión adentro del PRO, tal vez la ganan, no lo sé. En estos casos, para mí son las personas las que se van. Después, si eso nos obliga a futuro a redefinir un nombre de una alianza, te diría que es más anecdótico. No, no, el nombre claramente es anecdótico. Mi pregunta es, en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, la postura de la coalición cívica va a ser, ¿quienes respalden a Javier Milei deben ser expulsados de Juntos por el Cambio? No, se fueron. Pero si no se van. Es una decisión de ellos, Irse. Bueno, no tenemos instrumentos, esto sería medio aburrido para la audiencia, pero no tenemos instrumentos en las alianzas políticas para expulsar a otros. Los partidos lo tienen, no la alianza. Solo los partidos, exactamente. Entonces, seguramente va a ser una discusión dura, va a ser una situación de crisis, pero no sé cómo se resolverá. Me parece que falta mucho para resolverla. Además, tiene que dar esa eventualidad, ¿no? De que Milei gane. Yo creo que todavía está muy abierta la elección, falta una semana, y me parece que la historia empieza, la historia junto por el cambio, de la historia al frente de todos, digamos, la nueva realidad política de la Argentina, vamos a tener que discutirla a partir del 20 de noviembre. Hoy podemos especular, podemos pensar, pero yo creo que de las pocas cosas que Mauricio Macri, en las entrevistas que dio inmediatamente después del resultado de la elección general, fue, en lo poco, digamos, lo que podrían coincidir es, y bueno, a partir del 20 veremos. Ellos ya tomaron una posición, Bullrich y Macri, que es apoyar a Milei, supongo que lo van a hacer también, si es presidente, ¿no? Pero no sé si ellos integrarán su gobierno, pero evidentemente hay gente que, de su confianza que sí. Juan Manuel, ¿el juicio político a la Corte Suprema tiene firmado el certificado de defunción? No lo sé, yo creo que sí. No me imagino, sea cual sea el resultado electoral, de vuelta al Congreso, reuniéndose por ese tema. Nosotros tuvimos una última reunión la semana pasada, donde, si bien tenía, por objeto la reunión, estar, bueno, reunidos, por si alguno de los jueces quería venir a hacer un descargo, había varias otras cosas para charlar, que queríamos, desde la oposición, impulsar, y sobre todo nosotros en coalición cívica, que tenían que ver con el planteo de Lorenzetti, que Massa dijo en un momento, justificándose, disimulando, que en realidad se estaba expulsiando a Lorenzetti, porque la coalición cívica quería, no, solo se dedicó de las 25, una sola reunión sin testigos, a Lorenzetti, y bueno, queríamos hacer algunos planteos, y sobre todo queríamos hablar de esta causa, que se conoció el lunes, de espionaje a jueces, y donde hay involucrados algunos dirigentes del oficialismo, y la reunión duró dos minutos, porque no se quería hablar del tema de los... Dos minutos treinta y seis segundos. ¿Cómo? Dos minutos treinta y seis segundos. Bueno, exactamente, en esos dos minutos treinta y seis segundos, evidentemente no se quería hablar del tema, entiendo que, porque Massa les habrá dicho, no me perjudicen a la campaña, pero me resulta muy difícil que, con lo que ya se conoce la causa, y con lo que se puede avanzar, que ya no, digamos, no de vergüenza el oficialismo, o no esté lo suficientemente claro lo que nosotros decimos desde febrero, que acá se utilizó inteligencia ilegal para traer prueba a la comisión que sostenga algunas conjeturas del oficialismo en relación al contenido de los fallos, y a que esos fallos, en realidad fueron fallos traficados, en un caso el oficialismo junto por el cambio, o en otros casos, bueno, otros magistrados, es bastante largo de contar, que eso, bueno, no haya sido evidentemente así, por un lado, Tailandia, traía la información a la comisión, y por otro, Ramiro Gutiérrez, que es un diputado masista, hacía las teorías jurídicas, que, que intentaban, digamos, imponer, de que esa información, si bien eran filtraciones, podía blanquearse, y legalizarse, a través de otros medios, porque era un juicio político, y un expediente penal. Juan Manuel, te agradecemos un montón la nota. A ustedes, muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana, pasó Juan Manuel López, presidente del bloque de diputados, de la coalición cívica.